Esta conexión puente he cambiado lo que es la configuración automática y no hay nada. En Toca, te fuiste a la opción que se llama opciones de la red. Sí, hay un editado ahí. ¿Pero ya la colocaste como predeterminada la automática? Sí, debería, te voy a revisar una vez más. Fíjate si está como predeterminada. Sí, está como predeterminada. Ok, ahí te sales con el triángulo. Hay una parte donde dice offline, supongo que es habilita o deshabilita porque llega y se conecta offline. Ni idea, eso mismo me acaba de preguntar ahorita Ryze, pero no supe contestarle. Habrá que esperar a que termine la carrera para que nos diga qué colocó ahí. O muevele, muevele, muevele esa opción y te regresas al modo LAN a ver si aparece en la partida. Otra cosa, ahorita te digo que se me están adelantando estos mendigos. Sí, 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 estamos jugando y acá van volando. Listo. Hay otra cosa que se llaman órbitas aquí en CAI. Hay que ver que todos estemos en la misma órbita. Ahorita te digo en cuál estoy. Ahorita te digo. Ahorita te digo. Ahorita te digo. Esta pista está larga. Que no hayamos una vuelta. Aquí viene atrás de mi el Ryze. Trae el carro todo destrozado, todo chocado. No trae vidrio, ya levantó el cofre. No trae vidrio. Ahorita te digo. mira esto no trae ni puertas ya, yo traigo mi auto sin ningún rasguño y esto no trae ni puertas ya choqué ahora sí, me quedé sin retrovisor ya se me fueron, se me adelantaron ¿quién llegó? ¿quién se fue? ¿quién está ahí? hola hola Deka, ¿entraste? alguien está entrando y saliendo del chat, no, voy a revisar voy a revisar que no RISE supuestamente no trae micro ah sí, pero creo que no trae micro, pero allá va volando, van segundo, van primero Deka estoy perdiendo ahí una excelente carrera Rene pero otra cosa es que han dicho que se necesita de buena velocidad no ¿es Rene o eres Rene Junior? eh, eso es Rene ya no lo voy a alcanzar ya no lo voy a alcanzar creo que no conecta mande no conecta ya te apareció la partida? no, no accede a la parte volante busca lo que es el DSHP y todo eso pero hay saludos con prueba de que todas las conexiones están y está todo conectado si estás viendo la parte que dice red verdad? en lugar de online claro se leer por si acaso se leer perdón perdón es que a mi no me apareció nada de ese mensaje cuando entré a la opción de red simplemente entró directamente sin ningún mensaje de de DSHP ni nada ah si? si? pero tu te has configurado el manual? con lo manual con lo manual claro si fuera manual de tus directos con lo automático pero no es una consulta es una consulta cual cual ha sido la dirección IP que has puesto? la de la Playbook eh? si la dirección IP la sacas con con calculadora con la calculadora ya ya luego viene la parte de los ay! como Gracias.